¿Quiénes son más poderosos? ¿Las Fuerzas Especiales Genio del Ejército de Freezer o las Fuerzas Especiales de Cooler? Y aunque nunca se ha llegado a dar esta comparación, creo que tengo la respuesta. Cabe decir que cronológicamente Goku y sus amigos, a los primeros que derrotaron, fueron a las Fuerzas Especiales Genio y más tarde en una película se enfrentarían a las Fuerzas Especiales de Cooler. Y puesto que los productores de las películas ya nos dijeron que los enemigos de estas siempre iban a ser más poderosos que los enemigos que aparecían en el anime o en las películas cronológicamente situadas anteriores a la película donde aparecían estos enemigos, o dicho de otra forma que Cooler era más fuerte que Freezer, pues deduzco que las Fuerzas Especiales de Cooler deberían de ser, por el mismo principio, más fuertes que las Fuerzas Especiales de Freezer. Además, según datos oficiales, todos ellos tenían más unidades de poder que el propio Genio.